Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos y vecinas del partido de Maipú. Comenzamos juntos otra emisión de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El martes 13 de octubre en horas de la mañana se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Municipal Dr. Raúl Montalberne la inauguración del nuevo mamógrafo conjuntamente con la digitalización de la Sala de Rayos. A continuación, los detalles. Le damos una cordial bienvenida, muy buenos días a todos. Saludamos, les agradecemos por su presencia y saludamos también con el plástico la presencia del señor Intendente, Anilio Rapalini, de los miembros de su gabinete, de concejales y funcionarios de Matías Rapalini, la doctora Mariana Galarraga, que nos expresa en una compañía de su director, y también está Leopoldo Cristina, que nos acompaña la dirección. Queremos realmente agradecerles, hoy nos convoca en la inauguración de un mamógrafo, de la puesta en marcha de un mamógrafo, así también la digitalización del equipo de rayos psiqui convencional que es con el que cuenta nuestra institución. Es un hecho de trascendental importancia en la institución institucional, puesto que vamos poco a poco de la mano del avance de la tecnología, innovando equipamientos y de tal manera incorporando equipamientos que van a repercutir positivamente en el cuidado de la salud de nuestra población de Maipú. Muy buenos días, bueno, muy contento, emocionado, creo que el logro de ir mejorando y poniendo los mejores elementos para que en la salud de Maipú llevemos a cabo la prevención, en el caso del mamógrafo, y que bueno, ya habíamos comprado el equipo de radiografía y ahora se tecnificó todo, tanto para el mamógrafo como para el equipo de radiografía y realmente muy contentos. El mamógrafo fue una gestión que hace mucho tiempo veníamos pidiendo y bueno, con la insistencia de la doctora Galarraga y también Arevalo y Peláez, realmente logramos que la provincia nos diera el mamógrafo y bueno, y esto hizo que nos movilizara a seguir poniendo equipamiento para tener una mejor nitidez y tecnificación para que realmente no tengamos tanto problema a la hora de ver las placas. Y bueno, como decía también en el discurso, pedirle, este es un equipo, un equipamiento que, como decía Manuel Arevalo, las clínicas privadas tienen este nivel de equipamiento y que realmente pedirle al equipo municipal que lo maneja, que lo cuide, porque realmente este es un esfuerzo que ha hecho el municipio, los recursos del municipio y que no es de Aníbal Rapalini, sino que es del hospital y para nuestra comunidad, las armas, Santo Domingo y Maipú, ¿no? Yo creo que nosotros, a ver, esta gestión ha ido trabajando mucho en el ámbito sanitario y en lo que se refiere a la parte de la institución hospitalaria, han habido muchas transformaciones, muchos avances, que de a poco los hemos ido mostrando, ¿no? Comenzamos a renovar equipamientos, pero incorporando innovaciones de acuerdo a la tecnología actualizada, una tecnología actualizada. De esto no se ha quedado atrás para nada la institución. Y esto lo estamos haciendo con la finalidad de, como dijo Aníbal, la comunidad de Maipú tenga una mejor calidad de servicios, que eso es lo que se había propuesto esta gestión, y nuestra dirección también. Por lo tanto, hemos trabajado mancomunadamente a nivel de la Secretaría de Salud, conjuntamente con el Ejecutivo Municipal, y los frutos son los que estamos viendo hoy. O sea que hoy podemos decir, nos sentimos orgullosos, de que esta institución cuenta con un mamógrafo, que lo estábamos ambicionando, porque esto va a permitir trabajar en pro de la salud de la mujer, sobre todo tratando de detectar con el mamógrafo, tempranamente lesiones precancerosas que se pueden presentar en ellas, y que a su vez nos va a llevar oportunamente a hacer un tratamiento. De tal manera que por eso yo digo, hoy en día las mujeres de la comunidad de Maipú, y de las zonas aledañas, que vengan a hacerse atender, por arriba de los 40 años, todos tienen que hacerse obligatoriamente una mamografía. No hay justificación para nada, el mamógrafo está acá, solamente que hay que retirar los turnos y que se van a ir dando progresivamente. Y por lo tanto, además, contamos con un equipo de digitalización, que la ventaja que tiene es que a la persona que tiene menos dosis de exposición radiológica, a comparación de la radiología convencional. Esto hace, a su vez, por supuesto, juega en bien de la salud de la persona, porque se pone menos a rayos X. Entonces, vamos a tener, inclusive, una visualización de las imágenes, de forma tan nítida, que realmente va a ayudar al profesional a que mejore la capacidad de diagnóstico. Y a su vez te cuento otra cosa, algo que no lo dije en mi alocución. Desde este departamento de rayos X, nosotros vamos vía REC, por conexión vía REC, vamos a mandar las imágenes a otro espacio físico, que se está condicionando cerca de los consultorios externos, cerca de la unidad de emergencia, cerca de la guardia médica, y cerca de la sala de internación de agudos, en donde los profesionales, sin necesidad de venir hasta el departamento de rayos X, pueden visualizar las radiografías que se han revelado acá, y las vamos a poder ver instantáneamente en este espacio físico que se está condicionando. Y otra cosita, el aparato rayos X portátil y móvil que tenemos en la sala de internación en agudos, para las personas que no deambulan, para las personas que están pondradas en cama, también nosotros vamos a poder permitirnos digitalizar. Ya está digitalizado, por lo tanto, también las imágenes que se obtengan en la sala de internación de agudos, van a salir también en la misma condición que es lo que estamos inaugurando nosotros hoy. Por eso nos sentimos orgullosos. Yo creo que estamos innovando, pero ha convertido Maipú, sobre todo el hospital, en una institución con un gran avance tecnológico. Por eso, como decía Manuel, es lo importante que esto es gestionar con la provincia y desde el municipio hacer los aportes pertinentes, ¿para qué? Para que se pueda hacer y trabajar y que el médico que venga de afuera, o los de Maipú, puedan trabajar mucho más cómodo, o la enfermera o todo el personal del equipo municipal. Y esto es lo importante, como decía Manuel, la digitalización, lo que hace que estemos a la altura de otros lugares, porque también por internet se pueden mandar las placas, o se pueden hacer, qué sé yo, pasó un evento acá en Maipú de una persona, la mandamos a Mar del Plata y se puede estar mandando todo por digital. Y eso es lo que hace que Maipú esté a la altura de las circunstancias. Y que bueno, y esto es gestión, es para la prevención, como el mamógrafo, que creo que fundamentalmente el mamógrafo es fundamentalmente para las mujeres, pero bueno, creo que es algo muy preventivo, muy importante, y que siempre año a año lo vinimos haciendo a través del mamógrafo que traemos de la provincia. Y bueno, creemos en la prevención, y como recién hablaba con una vecina, que mañana vamos a estar inaugurando en Visitalia, que también la prevención en las salitas periféricas, y bueno, seguir trabajando que esto es lo que para la gente nos vota, y creo que fundamentalmente muy contento en estos últimos tiempos, poder terminar con este proyecto, completar lo que fue en su momento, que cuando llegamos las paredes de plomo, no había paredes de plomo en este hospital, las tuvimos que poner, y así fue todo. Cada cosa que tocábamos teníamos que rearmar y refuncionalizarlo, porque no estaba como te exige la provincia. ¿Alguna vez alguien escuchó eso? No. Pero nosotros lo hicimos como se debía hacer. Estuvo muchos años funcionando de una forma equivocada. Bueno, y ahora lo que se hizo es seguir dándole tecnología, ¿para qué? Para que los médicos puedan trabajar con más facilidad. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que esto está solicitado por todos los vecinos, en cierta manera lo que es el mamógrafo, y bueno, la digitalización, esto nos permite a todos los ciudadanos de Maipú, tener en tiempo récord lo que es la placa, y que sea tan nítida, ¿no? Así que bueno, la verdad que contento, celebrando este día, celebrando para toda la comunidad de Maipú, celebrando para este hospital, como siempre digo, que es el hospital de todos los maipuenses, y bueno, feliz porque bueno, sabemos que seguimos creciendo y que se siguen haciendo cosas con recursos del municipio, apuntando al crecimiento de la tecnología del pueblo. Así que la verdad que muy contento, celebrando, y bueno, seguir trabajando para que este hospital siga siendo como siempre se dice, de punta, mejorando día a día, y bueno, sabemos que hay muchas cosas para seguir trabajando, y se sigue pensando en eso, ¿no? Muchas gracias a toda la gente, y la verdad, esto que a partir de ahora vamos a empezar a disfrutar todos los maipuenses, es un logro de la gestión de Aníbal, del doctor Arevalo, y de Mariana Galarraga, que realmente han hecho todo para que esto se lleve a cabo. Así que un agradecimiento enorme hacia ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Aníbal ha hecho muchas cosas Yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestro sueño Muchas gracias a ustedes Felicidades Durante la mañana del viernes 9 de octubre Se llevó a cabo en la IDEM número 2 Un curso de RCP, reanimación cardiopulmonar Destinado a los alumnos del último año de la institución La capacitación estuvo a cargo del subdirector del hospital Doctor Carlos Javier Peláez Y de la enfermera Susana Nieto Presten atención porque esto lo van a hacer ustedes hoy Entonces cada vez que nos acercamos a una víctima Zona segura 2. Está caído Puede ser un síncope Que se quiera recuperar Entonces si es un síncope no podemos hacer el RCP Porque la diferencia entre el síncope y la muerte súbita Es que la muerte súbita no se recupera Y el síncope sí Y en el síncope respira Y en el síncope el corazón late Bueno, vamos a suponer que Mariano Que es este muñeco Cayó con un paro caro de respiratoria Es una muerte súbita Yo después de ver que hay zona segura Me acerco Me acerco y lo tomo de los hombros Todos miran Porque todos lo vamos a hacer Lo tomo de los hombros Apreto un poquito los hombros Que zona dolorosa Y le digo Señor, señor Me escucha Trato de interrogarlo Para él si tiene nivel de conciencia Me responda Sí, no Un quejido Lo que fue Se mira si se levantó Se escucha la respiración Y se siente La respiración en el oído Después voy a ver si tiene pulso Una vez que ustedes detectaron Que está inconsciente Hace en el mes Ese paciente no respira Vamos a ver si está en paro cardíaco Porque hasta ahora ¿Qué tenemos? Vamos a poner Paro respiratorio No respiro Está inconsciente ¿Qué me falta para saber si está en paro cardíaco? Que no tenga cantidad cardíaco Entonces Ella va a tomar el pulso Tóquense el pulso en el cuello ¿Saben dónde se toma el pulso? ¿Ustedes en el cuello? No Bien Nosotros tenemos A ver, uno que pase adelante Bueno, querés ver Ponés acá un segundo Sacate un poquito también Gracias Levante el cuello Ahí Ustedes tienen acá Tóquense La nuez de Adán Se llama nuez de Adán No sé por qué se llama nuez de Adán Se llama nuez de Adán Al costadito Un centímetro Al costado de la nuez de Adán Ustedes introducen dos deditos Y van a ver que ahí late una arteria Una vez que ustedes Toman el pulso en la víctima Y van a ver que no tiene actividad No tiene pulso Ese paciente está Inconsciente En el paro respiratorio ¿Y qué tiene? Un paro cardíaco ¿Por qué? ¿Qué es el pulso? El pulso no refleja más Que la onda contractil del corazón Entonces Si tengo No tengo Pulso No respiro Estoy inconsciente Estoy con una muerte O con una muerte Bien Una vez que tomamos el pulso No tiene pulso ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer las maniobras ¿De qué? De RCP ¿Sí? Las maniobras de RCP Significa Que comenzamos primero Con la contracción del corazón No se empieza como en el 2005 Van cambiando los protocolos En el 2005 se hacían Lo primero Eran dos respiraciones boca a boca Y después se iniciaban Las maniobras de masaje Lo que hoy se hace Es empezar directamente Con el masaje ¿Sí? ¿Y dónde se hace el masaje? El masaje se hace Presten atención En una línea Que viene por la mitad del pecho Hacia abajo Y que une las dos tetillas En una línea Que viene del pecho hacia abajo Hunden las dos tetillas En una depresión Tóquense acá Que ya va a estar normal Ahí Ahí se hace El RCP Se coloca Ustedes No arriba Como han hecho muchos Que se suben arriba El muñeco Lo que tienen que hacer Es Primero que el paciente Esté en un lugar duro Si están en una cama No tienen que bajar Porque ustedes Las maniobras Las tienen que hacer efectivas Entonces Lo acostamos en el piso Con la ayuda de alguien Si estamos solos Lo ingeniamos Para hacerlo igual En el piso Lo bajaremos Todo rápido Todo tiene que ser muy rápido Porque después de cuatro minutos Ya no podemos hacer nada ¿Se entiende? Entonces Elegimos La línea medio External Este es el esternón En la unión de las dos mamillas Llegamos a una depresión Que el esternón Colocamos el talón De la mano Como colocamos Los brazos perpendiculares Fíjense que yo me tiro Arriba del paciente No me quedo así Los brazos torcidos Me tiro hacia arriba Entonces Ahí inicio Las compresiones toráxicas Que tienen que hundir El esternón Por lo menos Cuatro centímetros Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Los invitamos A seguir informados Las 24 horas En las redes sociales En la web Municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!